Saludos, seguimos con los vídeos dedicados a la personalización de la interfaz de Excel usando XML y VBA. Aparcamos de momento el tema de los botones y empezamos con otro control de los que podemos usar en nuestras fichas personalizadas, el combo box o cuadro combinado. ¿Qué es un combo box? Bueno pues se trata de uno de los controles más usados en todos los programas, son controles que muestran listas en las que podemos seleccionar alguno de sus elementos. En realidad podemos seleccionar y escribir, por eso se llaman cuadros combinados, son una combinación de un cuadro de texto en el que podemos escribir y una lista en la que podemos seleccionar. Por ejemplo aquí podemos ver el resultado final de este vídeo y del siguiente. Se trata de un cuadro combinado en el que podemos seleccionar una ciudad y cuando lo hagamos se aplicará un filtro para que solo muestre los empleados que hay en esa ciudad. Bueno pues como podéis observar en el cuadro combinado podemos elegir un valor de la lista y también podemos escribir. De cualquiera de las dos maneras conseguimos el mismo resultado. Esto es un ejemplo de cuadro combinado o combo box. En este vídeo nos vamos a centrar en cómo crearlo, en ver las opciones que tenemos para variar su aspecto físico, su apariencia. En el siguiente vídeo conseguiremos que funcione. Haremos todo lo necesario para conseguir lo que os he mostrado aquí. Que al seleccionar una opción, la opción seleccionada se use para filtrar estos datos que estamos viendo aquí. Pero como os estoy diciendo esto será para la siguiente sesión. Bueno, antes de empezar solo me queda pediros lo de siempre. Soy un poco pelma pero es muy importante vuestro apoyo. Si os parece interesante el vídeo suscribiros a mi canal, es gratis, así estaréis al día de todo lo que publico y en la descripción del vídeo pulsad en me gusta para indicar que os gusta mi vídeo. También recordaros que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a mi blog en el que podéis descargar los archivos que uso en los vídeos y acceder a más información y más material de Excel y de otras materias sobre las que publico artículos y vídeos. En concreto, para este vídeo os podéis descargar de mi blog el documento de Excel y las imágenes que voy a utilizar. Bueno, antes de empezar con el trabajo para crear nuestro primer combo box, os voy a contar un detalle. En la Ribbon podemos crear otro control muy parecido a un combo box. Podemos crear un drop down. Aquí podemos ver los dos puntos. El primero es el combo box y el segundo es el drop down. Un drop down es como un cuadro combinado pero sin la posibilidad de escribir en él. Es decir, si solo quiero permitir seleccionar un elemento y no quiero permitir escribir, esa debería ser mi opción. Aquí podéis ver como no me deja escribir en lo que sería el cuadro de texto. Sin embargo, en el combo box sí que puedo escribir. Pero en este no me deja. Si hago un clic aquí simplemente se despliega la lista. No me deja escribir como sí que me deja en el combo box. De momento simplemente que sepáis que también tenéis esta otra opción muy parecida a los combo box. Ya hablaremos de ella. De todas las maneras, para lo que queremos hacer en este caso, la mejor opción en mi opinión es el combo box. La idea es que con lo que se seleccione en el combo box se aplicarán filtros. Es decir, el texto que se quedará seleccionado en el combo box será parte del criterio de un filtro. Bueno, pues para eso es mejor el combo box porque es muy fácil acceder al texto que se ha quedado seleccionado. Por el contrario, en un drop down no se puede acceder tan fácilmente al texto que se queda seleccionado. Cuando veamos los drop down ya veremos que se puede hacer y que no. De momento, quedaros con que un combo box es la mejor opción si queremos acceder al texto que se queda seleccionado. Bueno, pues ahora sí. Empezamos a crear nuestro primer combo box. Todo el trabajo que hay que realizar en este vídeo lo vamos a realizar en el custom Wii Editor. Por lo tanto, accedemos a él y abrimos el documento descargado para esta sesión. A Excel solo vamos a ir para ver cómo va quedando el combo box. Para ir viendo la representación gráfica de todo lo que vamos añadiendo en el código XML. Bueno, para empezar comentaros que aquí ya hay código escrito. Este código ya lo hemos explicado en vídeos anteriores y creo que no merece la pena perder tiempo en escribirlo otra vez y comentarlo otra vez. Simplemente creamos un custom UI en el que vamos a crear una personalización de la Ribón. Creamos una ficha personalizada llamada Ficha Recursos Humanos. Y en su interior hemos creado un grupo de controles que se llama Grupo Empleados en el que vamos a crear nuestro combo box. En la imagen que os estoy mostrando aquí podéis ver la representación visual de este código XML. Entonces, dentro de este grupo de controles, aquí, es donde vamos a crear nuestro combo box. Para hacerlo debemos escribir dentro de las etiquetas GROUP las siguientes líneas de código. Con la etiqueta combo box definimos cuadros combinados. En concreto aquí hemos creado un combo box identificado como combo población. Y que muestra un texto al lado en el que nos indican que debemos seleccionar una población. Como ya sabéis de vídeos anteriores, los controles se identifican con el atributo ID. Y, en este caso, la etiqueta Label, que ya hemos usado en otros controles, establece el texto que aparece justo al lado del cuadro combinado. Es el texto que nos ayuda a saber qué es lo que debemos seleccionar. En este caso nos indica que debemos seleccionar una población. Vamos a comprobar cómo ha quedado. Cerramos el custom UI guardando los cambios y abrimos el documento en Excel. Deberéis habilitar la edición al ser un documento descargado de internet. Lo hacemos. Y esto es lo que hemos conseguido. Tenemos la ficha que ya os había dado yo previamente creada con el grupo de controles. Y en su interior aparece el cuadro combinado que acabamos de definir en el código XML. Aquí podemos ver el texto que hemos indicado en el atributo Label. Y, evidentemente, si hacemos clic en el cuadro combinado no veremos opciones porque todavía no las hemos creado. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Vamos a dar contenido al cuadro combinado. Cerramos Excel y volvemos al custom UI editor. En este ejemplo estamos creando un cuadro combinado con opciones fijas. Es decir, tiene las mismas opciones todo el rato. Por lo que las opciones las podemos definir en el código XML. Si, por ejemplo, se trata de un combo boss que debe cargar las opciones de una hoja de Excel, el proceso para darle contenido sería diferente a lo que vamos a hacer ahora. Aquí, para darle contenido debemos usar elementos IT. Escribimos lo siguiente dentro del combo boss y os comento después que hemos hecho. Por cada opción que debe aparecer en el cuadro combinado debemos utilizar una etiqueta ítem. Debemos definir un ítem para cada opción, en este caso cuatro. El filtro que aplicaremos en el próximo vídeo utilizará las poblaciones a las que pertenecen unos trabajadores para mostrar solo los que trabajan en esa población. Pues para eso daremos a elegir entre cuatro posibilidades. Una para mostrar los datos de todas las poblaciones. Otra para mostrar los datos de los trabajadores de Barcelona. Otra para los de Madrid. Y otra para los de Pamplona. Eso es lo que hemos hecho aquí. Vamos a comprobar cómo ha quedado. Antes voy a validar el código. Aquí es fácil confundirse en algo. En principio todo está bien. Cerramos el custom Uy Editor guardando los cambios. Y abrimos de nuevo el documento en Excel. Y aquí lo tenemos. En este caso para cada ítem que hemos definido he usado dos atributos. El ID y el Label. Como siempre el ID es para identificar en este caso cada opción que aparece en el combo box. Pero esto a nosotros nos da igual, no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a usar es lo que hemos indicado en Label. Que en este caso se corresponde con el texto que mostrará cada opción. Cada etiqueta Label que hemos utilizado en cada ítem. Es el texto que finalmente se muestra en el combo box. Así ya tendríamos creado el combo box. Pero evidentemente no pasa nada si seleccionamos alguna de las opciones. Esto lo dejamos para el siguiente vídeo. Ahora vamos a conocer algunos atributos más que tienen combo box e ítem para ajustar más su apariencia. Por ejemplo la primera opción que he añadido al cuadro combinado, esta, la de mostrar los datos de todas las poblaciones, la he creado un poco más larga, adrede, para comprobar lo siguiente. Seleccionarla y fijaros que pasa. El combo box no es lo suficientemente grande como para que se vea toda la opción seleccionada. Con las otras opciones no pasa nada porque el tamaño que le da por defecto al combo box es suficiente para que se vean. Pero para la primera no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno pues para eso tenemos el atributo sizeString de un combo box que nos permite controlar su tamaño. Aunque como vais a ver ahora lo de controlar es muy relativo. Accedemos otra vez al código XML. Y añadimos ese atributo en la etiqueta combo box. Y a continuación os cuento la manera curiosa que tiene de funcionar este atributo. Así. Bueno, antes de que os asustéis lo que he puesto en sizeString no es el número de caracteres que se van a mostrar. Es la manera curiosa que tiene este atributo de indicar que longitud tendrá el cuadro combinado, que tamaño tendrá. En este caso el cuadro combinado tendrá la longitud necesaria para que se pueda mostrar lo que he indicado en sizeString. Es decir, Excel calculará la longitud del combo dependiendo de lo que necesite para mostrar el texto que hemos puesto en sizeString. Podríamos pensar que entonces se van a mostrar 25 caracteres porque he escrito 25 números, pero tampoco. Podrían ser menos porque el tamaño depende de otros factores. Por ejemplo un carácter en mayúsculas no ocupa lo mismo que uno en minúsculas. Y esto podría hacer que realmente se vean menos caracteres de los que pensábamos. Vamos a ver cómo queda el combo ahora. Cerramos guardando los cambios. Y lo abrimos otra vez en Excel. Ya podemos ver que ahora el tamaño del combo es superior, el combo es más grande. Y si seleccionamos la primera opción, ahora sí que se ve de forma completa. Voy a volver un momento al código XML. Lo de escribir aquí números del 1 al 0 es para que más o menos a primera vista podamos saber cuántos caracteres se van a ver aproximadamente. Es más fácil contar 25 números que contar 25 letras iguales, por ejemplo. Pero podría haber hecho lo siguiente y conseguiríamos un resultado más o menos parecido. Os digo parecido porque, como ya os he dicho, en realidad el número de caracteres que se pueden ver dependerá de otros factores. Vamos, que lo mejor es que vayáis probando a ojo hasta que deis con la longitud adecuada. Por ejemplo, yo ahora en lugar de escribir esto voy a escribir otra vez 25 caracteres. Pero en este caso van a ser 25X mayúsculas. Así. Vamos a probar qué conseguimos con esto. Cerramos guardando los cambios. Lo abrimos en Excel. Y fijaros que ahora el combo es más grande que indicando los 25 números. Si selecciono la primera opción, ahora se queda mucho más espacio libre que antes. Por lo tanto, lo que os digo. Hay que ir un poco a ojo. Aunque en los dos casos hemos escrito 25 caracteres, una X mayúscula era mucho más grande que un número. Y por eso al final el tamaño del combo box ha sido más grande escribiendo las 25X mayúsculas. Porque el tamaño de la X mayúscula es más grande que el carácter que mostraba un número. Entonces lo que os digo. Hay que ir un poco a ojo. Quizás lo mejor es pensar cuál va a ser la opción más grande de todas que se va a mostrar en el cuadro combinado. Y escribirla en el código XML. Pero aún así, tampoco nos aseguraría al 100% que se va a ver. Lo que os digo. Un poco a ojo. Bueno, pues primer detalle resuelto. Entre comillas. Vamos con más posibilidades. Por ejemplo, podemos añadir imágenes al cuadro combinado. Para empezar con el tema de las imágenes, os voy a comentar que podemos hacer que el cuadro combinado muestre una imagen a la izquierda de su etiqueta. Aquí a la izquierda de este texto. Un ejemplo de esto lo tenemos en la ficha diseño de página. Aquí veis, en el grupo ajustar área de impresión, estos cuadros combinados tienen a la izquierda de la etiqueta una imagen. Bueno, pues esto es una de las cosas que vamos a ver ahora. También podemos hacer que cada ítem del cuadro combinado muestre una imagen junto al texto de cada opción. Esto también lo podemos ver en Excel, por ejemplo, en la ficha inicio. En el cuadro combinado en el que se aplica el formato de número, cada una de las opciones tiene a la izquierda un dibujo que identifica cada formato. Bueno, pues esto también vamos a ver cómo hacerlo. El sistema para añadir imágenes a los ítems y a los combo box es el mismo que ya os conté para los botones. Tenemos dos opciones. Si queremos usar imágenes de algún control de los que forman Office, deberemos usar el atributo EmazeMSO. Si por el contrario queremos usar nuestras propias imágenes, deberemos usar el atributo Emaze. En este ejemplo vamos a usar las dos posibilidades. Para la imagen que debe aparecer al lado del combo box y para el primer ítem que aparece en el combo box, usaremos la propiedad EmazeMSO. Es decir, vamos a usar imágenes que tienen otros controles en Office. Para los otros tres ítems del combo box, vamos a usar imágenes nuestras, las que podéis descargar en el blog. En cuanto a estas últimas, las nuestras, cuando os hablé de las imágenes en los botones, os dije que si no queríamos que las imágenes cambiasen teniendo en cuenta algún tipo de condición, lo mejor era insertar las imágenes dentro del documento con el custom Wii Editor y así usarlas fácilmente en el atributo Emaze. Bueno, pues aquí se vuelve a repetir el mismo sistema. Si siempre queremos usar las mismas imágenes, la opción más cómoda y sencilla es la misma. Si las imágenes pueden cambiar por alguna razón, habría que hacerlo de otra manera. Pero ya hablaremos de todo eso. Por lo tanto, volvemos al código XML. Y antes de empezar a modificar el código, vamos a insertar las imágenes en el custom Wii Edit. Recordad que para insertar las imágenes debíamos utilizar este botón o la opción equivalente en el menú Insert, la opción que me permite insertar iconos. Pulsamos y debemos seleccionar las imágenes que queremos utilizar. En nuestro caso, estas cuatro. Hay una más de las necesarias, pero ahora veréis por qué. Aceptamos o abrimos y ya las tenemos dentro del custom UI que estamos creando. Fijaros que de Barcelona hay dos, pero ahora en seguida os contaré por qué. Bueno, ahora el siguiente paso es configurar los atributos Emaze MSO e Emaze. Por ejemplo, en el Combo Box vamos a utilizar Emaze MSO. En el primer ítem también vamos a utilizar Emaze MSO. Y en estos tres, que nos quedan, el atributo Emaze. Así. Para empezar, hemos usado tanto en el Combo Box como en el primer ítem el atributo Emaze MSO. Con él ya os comenté que se pueden usar imágenes de otros controles de Office. Si cerramos guardando los cambios y abrimos el documento otra vez en Excel, veremos el resultado. Aquí tenemos como imagen del Combo Box, una imagen que se utiliza en otro control de Excel. Y en el primer ítem tenemos la imagen que muestra el botón de Excel para eliminar celdas. Este botón, veis, tiene la misma imagen que la primera opción del Combo Box. Recordad que en Emaze MSO hay que indicar el identificador del control que tiene la imagen que queremos usar. Y así aparecerá en nuestro control. Este botón, este, internamente tiene el ID que hemos indicado en Emaze MSO de este primer ítem. Y así podemos utilizar su imagen en este control. O en cualquier otro en el que indiquemos su ID. Como ya os he comentado, todo esto lo podéis ver con más detalle en el vídeo en el que expliqué cómo poner imágenes a los botones. Bueno, volvemos al código XML para hablar de las otras tres imágenes. En cuanto a los otros tres ítems, hemos usado el atributo Emaze. En él hemos indicado los nombres de las imágenes que hemos insertado. Recordad que son los nombres que aparecen aquí a la izquierda en el custom UI Editor. Que se correspondían con los nombres de los archivos que contenían las imágenes. Pero sin la extensión del archivo. En este caso sin el punto PNG. Estas imágenes que os he pasado eran imágenes en formato PNG. De las imágenes que podéis utilizar en el atributo Emaze, solo comentaros que yo he usado imágenes en formato PNG. Y que su tamaño es de 16x16 píxeles. Solo en la de Barcelona he utilizado un tamaño de 32x32 para que veáis la diferencia. Bueno, en realidad están los dos tamaños. Esta sería 16x16 y esta 32x32. Se vuelve a repetir otra vez todo lo que os comenté sobre las imágenes en los botones. Se pueden utilizar imágenes de mayor tamaño. Pero esto ya es a gusto de cada uno. Y siempre teniendo en cuenta que si son imágenes muy grandes se pueden deformar y no quedar bien. Si lo cerramos otra vez y abrimos el documento en Excel de nuevo. Podéis ver como quedaría la imagen de 32x32 píxeles en comparación con las de 16x16. Fijaros que en el atributo EmazeMSO Excel por defecto ha usado el tamaño de imagen 16x16. Esta imagen también está en tamaño 32x32. Pero él ha decidido que la pone en el tamaño pequeño. Un tamaño así tan grande queda un poco exagerado. Pero bueno, se puede hacer. Estos dos tamaños ya os comenté que eran los típicos para las imágenes en los controles. 32x32 se correspondería con la imagen para un botón grande. Y 16x16 para un botón pequeño. Aquí podemos ver estos tamaños aplicados a los ítems de los combo box. Para la imagen que se muestra a la izquierda del combo box he utilizado EmazeMSO. Pero también podríais utilizar Emaze para poner una imagen vuestra. Bueno, pues así ya hemos conseguido establecer las imágenes del combo box y de los ítems. Ya veis que queda muy bien. Bueno, vamos con el último detalle que comento en este vídeo. Vamos a poner algo de ayuda al combo box y a los ítems. Utilizando los atributos que tienen tanto combo box como ítem podemos conseguir que al pasar el puntero del ratón por encima de ellos se despliegue una pequeña pantalla de ayuda. Los atributos son Screen Tip y Super Tip. Estos dos atributos los podemos ver en funcionamiento en los controles que trae Excel de serie. Por ejemplo, si accedéis a la ficha Insertar y ponéis el puntero del ratón sobre el botón Tabla veremos un ejemplo muy claro de su uso. Esta ventanita que aparece aquí en la que nos explican para qué sirve el botón es lo que podemos conseguir con estos dos atributos. Si os fijáis bien hay como una especie de título, la primera línea, donde pone Tabla y el atajo de teclado. Justo debajo hay un texto mucho más largo donde se describe lo que puedes hacer con una tabla. Bueno, pues la primera línea estaría creada con Screen Tip y el texto largo estaría creado con Super Tip. Justo después de estos dos elementos aparece una línea de división y un enlace en el que nos indican que podemos obtener más información. Bueno, pues no preguntéis cómo se puede modificar esta parte, cómo podemos hacer esto, porque desde las herramientas que estamos usando, desde el Custom UI Editor, no se puede. Solo podemos modificar la parte de arriba. Volvemos al código XML. Y antes de nada, para Barcelona voy a utilizar también la imagen de 16x16 para que quede todo mucho mejor. Bueno, pues ahora sí. Ahora hacemos las siguientes modificaciones en el combo y en el primer ítem. Para que muestren la Screen Tip y la Super Tip. Primero el combo. Simplemente se ponen los dos atributos y se les asigna el texto que queremos que se vea en pantalla. Ahora para el primer ítem. Así. El funcionamiento es el mismo. Se coloca el texto que queremos mostrar en los dos atributos. Estas opciones las tienen todos los controles. Cuando expliqué los botones no las comenté, pero también tienen Screen Tip y Super Tip. Vamos a ver cómo queda. Cerramos guardando los cambios y abrimos el documento de nuevo en Excel. Vamos a probar. Si pasamos el puntero del ratón por encima del combo box, ahí podemos ver su Screen Tip y su Super Tip. La parte de abajo donde pone el nombre del documento y más información es lo que os he dicho que no podíamos cambiar. Con el Custom Weeditor no podemos definir esta parte de los paneles contextuales de ayuda. Desde Excel, desde el Custom Weeditor no nos deja modificar esa parte. Si ahora probamos en el primer ítem, en la primera opción, veremos algo similar. La Screen Tip, la descripción más larga que es la Super Tip y por último esa zona que no podemos configurar. Bueno, pues así ya hemos acabado con este vídeo. Os he explicado cómo crear el combo y los atributos principales para controlar su apariencia. En el próximo vídeo haremos que al seleccionar una de las opciones se aplique un filtro. Veremos cómo conectar el combo box con VBA para que haga el trabajo que tiene que hacer. Aunque os puede parecer sorprendente, será mucho más fácil que lo que hicimos para desactivar y activar botones. Ya lo veréis. Bueno, pues nada más. Solo me queda pediros lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal. Es gratis. Y pulsad me gusta en la descripción del vídeo para indicar que os ha gustado. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo. Gracias.